hola hola qué tal cuánto tiempo sin escuchar tu dulce voz yo ahora no puedo hablar muy alto tengo las fosas vocales un poco rotas me han puesto un tratamiento sí vale es que está mala con faringitis está dura que van a ingresar si no te callas debajo del agua pues como para no tener faringitis debajo del agua si me callo porque si no los peces me gritan y gritan me gritan que me calles cuál es tu pez favorito mi pez favorito es el pez salmón a ver cómo el pez salmón será el salmón no el pez salmón o sea que es un pez que se hace pasar por salmón sí como un magic art estás trabajando en el en el mecánico de mi novia no pero es tu novia y chico qué eso qué es y chico es mi novia pero es tu novia de verdad o te lo inventas bueno no o sea la fui a llevar un gatito de negocios de regalo y después le dije lo que me dijiste lo de buenas noches y chico la próxima vez que te vea te voy a sorprender y no me ha contestado supongo que se ha quedado sorprendida muy sorprendidas sí sí pues bájate si puedes vale ahora te aviso dónde voy al restaurante chino dónde es eso se llama rooster rest es norte de la ciudad vale lo miro hasta ahora estoy bajando unas escaleras de piedra bebés sí sí hola qué tal pero la cómo estás porque llevas guantes de cocina no no son de cocina son de moto ponte debajo debajo de qué el paraguas vamos qué pasa nada que ya me compraré también un paraguas porque contigo es un poco difícil porque parece que tienes un poeta en el culo ha dicho gazpacho ¿tenéis gazpacho? tortilla papas y que rico tortilla hola buenas me recuerda a mi país hola mat españita hola primo soy como muy chiquita a tu lado sí estás todo el día trabajando y yo que solo trabajo en el seso y nunca lo abro así va al país bueno pero es que he estado presa siete días ha estado presa por qué no ingresa ha entendido estado presa bueno ha estado presa en el hospital sí y por qué ha estado siete días presa he tenido las cuerdas folclóricas de la garganta mal y me han ingresado para darme un tratamiento y no puedo gritar mucho porque por lo visto tenía la voz muy elevada yo sé que hay un jarabe que es muy bueno para la garganta que es de leche de no sé qué leche de mi palo sí me lo han recomendado sí sí yo creo que se llama así tenta www hola ¿qué haces? hala hostia le has hecho la bomba batista claro tengo que perfeccionarlo pero no me lo haces a mí que tengo mala espalda quiero practico no gracias que luego te lesione y me denuncia no 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 por favor me pones a menos por favor yo quiero ¿qué querés? le hazlo del bordillo que lo que faltará que te muera ala uy oye como nueva eh me arreglo la espalda abre oye abre pero ahora que voy a ser mecánico voy a poder tocar muchas bellezas ojalá yo ojalá poder tocar a Ichigo llámala la llamo llámala vale y que la digo que tal está dime que sí y que si queréis quedar si queréis si quiere verte quieres estar con ella que la echas de menos y que la quieres y que solo quieres comerle el chichi a ver si me lo coge si no te lo coge es que no quiere nada una triste realidad pero así es a lo mejor está durmiendo no me lo coge no me lo ha cogido estará durmiendo eso es que no quiere nada no me digas eso que el otro día Irene me dijo que la vio y que le dijo que estaba muy ilusionada porque yo estaba interesada en ella ya ya seguro que sí te lo prometo yo si fuera tú no me haría muchas esperanzas ni nada déjame soñar la gente suele pagarla y decepcionarte ¿por qué dices eso? te han roto el corazón hace poco puede ser ¿quién? varias personas ¿quién? varias personas ¿quién? varias personas ¿es la peli blanca esa que sí? no sí bueno ¿a que sí es? no ¿sí que es? cuéntamelo cuéntamelo qué bonito mira qué coche me vas a pagar tú el médico ¿vale? no si solo te da un empujón un empujón sí, sí un empujón socorro aquí no puedo gritar ahí está ¿venden perro? sí ¿cómo perro? pues perro guau guau hola ¿qué tal, bonita? ¿cuánto tiempo? muy mal estoy fatal de la voz ¿y esa manita de la voz? sí, me han mandado un tratamiento esta zona una semana ingresada vaya ¿cómo que no podía cantar? yo decía ¡ay! y hacía ¡oh! vaya hombre ¿quieres que te ponga algo para esa voz? no, gracias me he tomado un té me ponle un poquito de perro perro no no, seguro está muy bueno y perro de dulce no, no, no yo solo pollo ah, pollo ah, hay patas de pollo ¿tenéis patas de pollo? sí y pongo patas de pollo vale, pues un menú de pollo porfa ¿qué no es un menú de pollo? es guarnición de pollo pues guarnición de pollo listo vale sí, mamá, bendición me queda muy bien el rojo, eh se ha ido a preparar los pollos muchas gracias no, no, que va, que va, que va perla, despierta perla, que te viene el pollo venga, buena noche, tío bueno ¿qué le pongo? ¿tiene solo el menú del día o...? ah, tenemos gata ahora le presento la caga gata, pues huele ¿tiene la barra, eh? hola, ¿tiene código? gata, sienta aquí te pongo plato despierta que te han traído ya el pollo ay, mi pollo voy claro, sienta aquí y lo puedes tomar gracias que te comerás muy bien el pollo ya mira que te gusta mamá, todavía te pigo, eh ya me ha pegado ella no me pegues tú toma a mí me han sobrado unas patillas ¿quieres? no, porque antes he comido perro y ahora ya no tengo más hambre vale hola hola briniel, ¿qué tal? ¿cómo está? aquí que me entro ahora a la una he trabajado un poquito perfectísimo sí, que he trabajado poco hoy poco, dices ¿poco? ¿estás para qué fallado el día? solo está todo esto nunca había venido ¿y cosa? sí la verdad que está muy bien mi restaurante por cierto ¿qué te debo? ¿sabes que te invito yo? ay, gracias ¿sabes que tenemos también un hotel aquí? ¿tenéis hotel? sí ¿en serio? se puede ver ¿verdad? bien lo sé yo vamos y estuve antes con Dakota que venga por aquí Dakota anda un poco a su rollo hace mucho que no sé nada de ella ya y yo también hacía tiempo que no sabía pero bueno ya me ha dicho que no llevabais sin hablar semanas tú y ella hola señorita y tú sigue en plan de no hablar con ella yo pero si le he contestado a todos los que me han preguntado ya pero seguro que muy borde porque eres un borde mira estas son habitaciones todas esta sería bueno la habitación mía son casi todas iguales esta es la pequeña joder y a Osaro todo pero bueno luego tienes un armario propio y aquí hay un baño sencillo pero diferente es chulo que hace frío ¿no? sí ¿qué va a ser frío? un poquito sí hombre y pone una manta hombre y si vienes en pareja ¿cómo dormís? ahí no entran dos personas en esta cama uy que no bueno pues habrá aquí poner a funcionar imaginación que chulas aquí abajo en la trampilla hay algo si salto si salto lo rompo no salte y no vaya así que lo rompa y me hagan pagarlo no las puede bueno que grande que chulo que chulo ¿por aquí hay más? y lo mismo otra habitación igual es algo está muy fuerte la puerta ¿qué pasa? estaba muy fuerte la puerta hay que echar tres en uno ¿se ha ido ya a dormir o no? sí ya se fue a descansar vaya no la he visto hoy es difícil coincidir con ella porque hasta ahora pronto trabajo hasta luego señora otra vez se ha ido la luz sí abrázame me da miedo tranquila no pasa nada me da miedo viene el coco y no pasa nada mujer no pasa nada que va a venir el coco y me comerá ya está va a venir el coco que ya está tranquila virla aquí no pasa nada ya hay luz el único que ha venido ha sido Neil el coco ¿eres el coco? sí he venido como el plato yo la perdo hola ¿qué pasa? me tengo que ir pitando a otro pedido hay pofretes tienen explotado no, ahí no paro es un Power Ranger es verdad pareces un Power Ranger la malicia no, ahora mismo bueno, ahora vuelvo y me comentas listo cuando regresas sí adiós poneme un plato que me estoy mareando muchísimo toma que excusa ay, yo también me estoy mareando quiero comida ay, ay, ay pues te va a dar perro no, perro no pídele, pídele pollo tengo, tengo pollo ¿qué tienes? pollo dale ahora venga chicos adiós y, y, eh que te duerma oye perla 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 uy, eh perla perla es papela ay puti qué bestia eres, hombre qué hostia ¿por qué me pega? si no, no se despierta qué despertar si no me he dormido has quedado sopa estaba descansando el ojo descansando el ojo yo, y la cabeza ya bueno me llevas al apartamento porfa es que deja ah, no, tengo el coche aquí abajo pues no hace falta yo también yo creo que sí, ya yo no debería de estar aquí tengo las cuerdas vocales muy mal sí le han diagnosticado folclore vocálico sí folclore vocálico en las fosas en las fosas vocales eso te lo has inventado más que no, es verdad, es verdad me lo ha dicho ella el vecino vosotros soléis pegamento ¿quieres un porro? tengo un porrito aquí si quiere para irte a dormir no le hace falta mírala si duermes me la llevo cuidado pues bueno chicos bueno chicos a ver si mañana nos vemos vale que vaya bien la noche y no trabajéis mucho dale venga chao hasta luego chao dime ¿me has contado nada de trabajo de taller? pues nos han contratado a los dos estoy fuera descansando momentos si hace falta besa porfa nos han contratado a los dos y empezamos no sé si mañana o pasado de mecánicos y tenemos ropa uniforme y nos han explicado todo como hay que repáralo todo y tal bueno lleva aquí a Sanda que si te va a dar el hombro en tarón sí me la llevo sí me la llevo a saludo chao perla te voy a comprar una silla de ruedas para llevarte la silla de ruedas en vez de llevarte como un manojo de leña te parece aunque no me estés escuchando yo creo que tu subconsciente se lo está haciendo como ronca macho perla despiértate perla 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 todo el día durmiendo coño que pasa hola nos vamos ya con un teletransportador ha inventado un teletransportador sí lo he inventado porque el otro día tuve un encuentro con una inteligencia más una civilización más adelantada que nosotros ¿sabes? sí y me explicaron cómo hacer los teletransportadores y he creado un teletransportador ¿qué te parece? genial venga adiós adiós oh perla dime llévate esto que te jodan hasta luego hasta luego soy perla chau chau Gracias por ver el video.